Yo soy. Afirmaciones para atraer riqueza y abundancia. Reto de 21 días. Bienvenidos a las afirmaciones para atraer riqueza, abundancia y prosperidad. Te invito a que escuches esta poderosa afirmación una vez al día, durante 21 días seguidos, y es posible que te sorprendas de lo que aparecerá en tu vida. ¿Estás listo? Recitaré cada afirmación. Luego repetirás la declaración para ti mismo, ya sea en voz alta o en tu mente. Y cuanta más energía, emoción y certeza pongas detrás de las declaraciones, más arraigadas se volverán. Vamos a empezar Vibro con la frecuencia de la prosperidad Mi vida es la encarnación de la abundancia Vibro con la frecuencia del éxito Veo abundancia por todas partes Vibro con la frecuencia de la riqueza Soy un imán de dinero El dinero me llega de formas esperadas e inesperadas Doy la bienvenida a nuevas fuentes de ingresos Doy la bienvenida a la prosperidad en mi vida Estoy agradecido por las muchas formas en que el dinero me llega La riqueza fluye ansiosamente en mi vida Mis acciones inspiradas crean prosperidad continua Estoy alineado con la energía de la abundancia Atraigo oportunidades para hacer dinero Soy dueño de mi riqueza El dinero que atraigo crea un impacto positivo en el mundo El dinero amplía mi capacidad de servir a los demás Todas mis necesidades son satisfechas Estoy muy agradecido por las muchas formas en que el dinero fluye hacia mí Vibro con la frecuencia de la prosperidad Vibro con la frecuencia de la abundancia Vibro con la frecuencia de la riqueza Soy digno de recibir Aporto un valor inmenso al mundo Tengo dones que solo yo estoy especialmente calificado para compartir Soy perfecto tal como soy Merezco ser recompensado financieramente La abundancia es mi derecho de nacimiento La prosperidad es mi forma de vida Soy la encarnación de la riqueza Soy un administrador bueno y responsable del dinero que recibo Sé hasta el fondo que soy digno Estoy verdaderamente bendecido Merezco abundancia y prosperidad Soy una bendición para mi comunidad y las personas a las que sirvo Merezco y disfruto de la riqueza en todas sus formas Soy digno de recibir La abundancia es mi derecho de nacimiento La prosperidad es mi forma de vida El mundo es un lugar mejor porque yo estoy aquí Aporto un valor inmenso al mundo Merezco ser recompensado financieramente Sé hasta el fondo que soy digno Sé hasta el fondo que soy digno Estoy verdaderamente bendecido Soy digno de recibir Vibro con la frecuencia de la prosperidad Mi vida es la encarnación de la abundancia Vibro con la frecuencia de la riqueza Veo abundancia por todas partes El dinero me llega de formas esperadas e inesperadas Doy la bienvenida a nuevas fuentes de ingresos Doy la bienvenida a la prosperidad en mi vida Estoy agradecido por las muchas formas en que el dinero me llega La riqueza fluye ansiosamente en mi vida Mis acciones inspiradas crean prosperidad continua Estoy alineado con la energía de la abundancia Atraigo oportunidades para hacer dinero Soy dueño de mi riqueza El dinero que atraigo crea un impacto positivo en el mundo El dinero amplía mi capacidad de servir a los demás Todas mis necesidades son satisfechas Merezco y disfruto de la riqueza en todas sus formas Soy digno de recibir La abundancia es mi derecho de nacimiento La prosperidad es mi forma de vida El mundo es un lugar mejor porque yo estoy aquí Aporto un valor inmenso al mundo Merezco ser recompensado financieramente Sé hasta el fondo que soy digno Estoy verdaderamente bendecido Merezco abundancia y prosperidad Merezco abundancia y prosperidad Soy digno de recibir Merezco abundancia y prosperidad Merezco abundancia y prosperidad Merezco abundancia y prosperidad